Continúan los juegos de preparación para el club de la tercera división del fútbol mexicano Tigrillos Dorados MRCI. Con un plantel muy renovado, el profe Chucho García enfrentó en juego amistoso a la selección del Instituto Tecnológico de Oaxaca. El duelo se efectuó a las 10 de la mañana del día sábado en la cancha sintética del hito. En una mañana lluviosa la cual no impidió el buen trato de la pelota y la ya acostumbrada búsqueda del marco rival del equipo felino. Los primeros 45 minutos prácticamente se jugaron en el terreno de la escuadra local, que se veía le estaba costando mucho la velocidad de la escuadra de Tlacochahuaya y la presión constante de la gente de ataque. Los tigrillos se fueron arriba en el marcador con dos tantos de Gustavo García, pero al final de esa primera mitad bien pudieron haber sido dos más. La gente de adelante no estuvo fina y las oportunidades fueron mal terminadas. Los descuidos llegaron y el equipo del Tecnológico aprovechó el titubeo de la saga para descontar al final del primer tiempo. Ya para la segunda mitad llegaron los cambios de tigrillos. El profe García aprovechó para seguir viendo a su equipo, el cual consiguió un tanto más por conducto de Alfredo Méndez. Tres goles por uno sacó el triunfo de equipo que estará militando en el grupo 3 de la tercera división profesional y que ahora con un plantel renovado intentará cumplir con las expectativas. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.